Caso a lo que le diga, nos vivimos enamorando día a día, vida mía, baby Dicen que los mejores sentimientos vienen de quien tiene corazón de piel Con claro, con suna, high music, high flow, high music, high flow Bless the producer, dime lo vi, o dicea, baby End of message, to read latest message, press 1 Press 1 Pues es una sola ficadina, tuning y una canciónด ¡Suscríbete al canal!